¿Cómo están mis queridos amigos del canal Lubicón? Aquí en una nueva entrega, hoy día con un tema re importante también en matemáticas y que viene normalmente en los libros de preparación psu a ser la última unidad en términos de álgebra y aritmética que podemos ver pero antes de eso un gran saludo harto cariño a todos nuestros nuevos suscriptores a los de siempre también a los incondicionales de este canal chiquillos ya pasamos la barrera de los 10.000 suscriptores muchas muchas gracias un gran beso a todos ustedes estimados chiquillos hoy día entonces sucesiones que son las sucesiones porque suele confundirse con las series las sucesiones chiquillos son números cadena a ver llamémosle cadena de números que están relacionados entre sí uno con otro a través de una fórmula matemática lo que vamos a estudiar entonces es cómo aprender a determinar esa fórmula matemática y cómo identificar cuando es o no es una sucesión por ejemplo que no es una sucesión ejemplos voy a poner una supuesta sucesión pero nos vamos a dar cuenta que no lo es podría ser infinita ya entonces yo digo os debo plantearme es esto una sucesión es decir que tiene que pasarle al 1 para que se transforme en un 5 que hay operación matemática podría yo hacerle al 1 para que se transforme en un 5 de 5 pase a 7 de 7 pase a 32 si yo solamente hablo de multiplicar una expresión por una constante y sumarle algún numerito te fijarás que yo no puedo construir esta sucesión porque al 1 yo le agregué al 1 yo le agregué para que fuera 5 le sume 4 y eso me da 5 también yo podría pensar en 5 por n porque 5 por 1 siendo este el primer dato 5 por 1 es 5 entonces me dio 5 si n es igual a 1 veamos si estas dos se sostienen para construir el 7 ya si ahora tengo 5 siguiendo esta lógica si ahora tengo un 5 bajo esta lógica si le sumo 4 debería darme 7 pues no me da cierto da un 9 por lo tanto ya veo que esta expresión o esta fórmula por decirlo de alguna manera no es viable en este caso como ya tengo que 5 por 1 me da 5 o sea conseguí eso tendría que hacer la misma expresión la misma fórmula para n pero ahora n debe incrementar en 1 por lo tanto 25 por 2 debería darme 7 me da 10 por lo tanto también no se cumple luego esto no es una sucesión por tanto todas las comillas cadenas de números ya no van a constituir una sucesión estamos veamos los siguientes ejemplos bien fácil recuerde que esto es de desde cero perdón 1 2 3 4 yo y mi alergia 5 vamos a ver si estamos en presencia de una sucesión te fijas por cierto esto puede continuar te fijas que lo que pasó aquí fue que al número le incrementé en uno lo propio sucede para pasar de 2 a 3 igualmente le incrementé en 1 ok propio pasa aquí propio pasa aquí por lo tanto yo en este caso si estoy en presencia de una sucesión porque porque cada uno de los números se fue construyendo a partir de una constante llamémosle fórmula en este caso ok entonces cómo sería si lo queremos ver en términos de fórmula en este caso en este caso para esta sucesión sería a vamos a definirlo como a n perdón el a sub n igual a n cierto entonces porque porque yo parto con un n partida en igual a 11 se genera ese obviamente esto se tiene que ir incrementando 222 el siguiente 3 el siguiente y así sucesivamente mente entonces por ejemplo para el caso para el caso 246 8 10 puede seguir recuerda que está sucediendo ahí estimados aquí en el caso el 2 de fórmula en el número 4 al número 4 ahora vamos a ponerlo así vamos a ponerle en este caso a sub n cómo quedará la expresión fíjate que yo aquí para que se produjera el 4 debo sumar 2 entre el 4 y el 6 de boz Мар igualmente 2 entre el 6 y el 8 22 2 2 si te das cuenta entonces hay una constante que en este caso es es 2 entonces aquí quiero detenerme porque el alumno tiende a confundirse en este caso los chicos dicen ah pues entonces tomó el número si parto con un n igual a 1 tomó el número pero si parto con un n igual a 1 no me da 2 por lo tanto tengo que sumarle 1 entonces los muchachos hacen esto los muchachos y las muchachas que sucede n igual a 111 más 1 es 2 perfecto profe terminé pero no verifican si se genera el siguiente veamos el siguiente ahora n ya no vale 1 se incrementa en 1 vale 22 más 13 y tiene que dar 4 por lo tanto esta expresión estaría mal conseguida mal lograda luego lo que procede en este caso para ir generando recuerda se parte con el n igual a 1 n igual a 2 n se sigue con el n igual a 3 es al 1 para que te de 2 lo multiplicó por 2 2 por n 2 por 1 2 2 por n 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 4 8 es así es la expresión correcta de acuerdo veamos la siguiente vamos a borrar aquí para la siguiente 3 5 5 7 9 recuerden estamos viendo con expresiones o sucesiones de las más sencillas recuerden esto es sucesiones desde cero partimos desde el principio ya entonces vamos a ver y si tenemos acá chiquillos la diferencia entre ellos dos cuánto es es 2 ok la diferencia entre ellos dos también es 2 también es 2 la diferencia entre ellos dos 2 pero recuerda debo partir siempre del n igual a 1 ok entonces yo podría decir yo podría decir ah pues bien entonces si yo partiera desde el n igual a 2 o perdón podría partir desde el 3 3 por 1 a 3 o sea generar esta condición a sub n es igual a 3 por n pensando que el alumno piensa así voy generándolo a partir del 3 por dado que aquí se produjo eso 3 por 1 3 perfecto generé el primero en el siguiente caso fíjate lo que va a suceder ya no es 1 ahora es 2 3 por 2 6 no es 5 ojo creemos encontrar la sucesión o la expresión la fórmula para generar la sucesión mejor dicho pero cometemos el error de no verificar para los siguientes por lo tanto en qué nos vamos a fijar ojo aquí estoy diciendo cuál es la fórmula para generar la sucesión chiquillos nos vamos a fijar en este número si ese número es una constante 2 pondremos 2 por n parto con el 1 pero profe como va a ser igual a esto de acá si se generan pares tranquilo momento no hemos terminado 2 por 1 2 pero aquí no es 2 es 3 ¿qué le falta? que yo le sume un 1 ¿ya? por cierto esta n se refiere a esa así es que hagamos las cosas bien si n ahora vale 2 si n vale 2 entonces tendremos 2 por 2 4 más 1 5 2 2 2 por n igual a 3 2 por 3 son 6 más 1 7 2 por n igual a 4 8 más 1 9 significa que si se cumple nuestra fórmula para generar esa sucesión y estamos revisando en esos términos de momento ¿ya? entonces ahora fíjate en esto tenemos una nueva sucesión a estudiar 3 6 9 12 ¿ok? 3 ¿más cuánto para que me dé 9? 3 ya más 3 para que me dé 6 para que me dé 9 más 3 9 para que me dé 12 más 3 por lo tanto bajo la lógica de cómo se genera la expresión la fórmula pondremos lo mismo a sub n ya te dije nos fijamos en este número y ese número va a multiplicar a la n ah pues entonces 3 por n nos detenemos y generamos la sucesión 3 por n igual a 1 3 n igual a 2 6 n igual a 3 9 n igual a 4 12 por lo tanto en este caso queridísimos queridísimas no tenemos que agregar nada acá queda la expresión ya concluida ¿ok? siga un último ejemplo chiquillos antes de entrar con con otro tema este esta sucesión la observan bajo el mismo principio ¿qué le sucedió al 7 para que se convirtiera en un 12? bueno pues le sumamos 5 ¿cierto? igual cosa sucede entre el 12 y el 17 le sumamos 5 o sea se van relacionando todos a partir de esta constante que se le suma a la anterior ¿ya? por lo tanto nuestra expresión quedará con 5 por n veamos lo que se genera si n vale 1 5 5 por 1 es 5 para llegar a 7 le sumo 2 no me quedo tranquilo debo verificar que se cumpla para los demás para n igual a 2 5 por 2 son 10 más 2 12 estamos bien verifiquemos para 1 más para el 3 5 por 3 15 más 2 17 n igual a 4 5 por 4 20 más 2 22 o sea si es esto correcto estas sucesiones no lo había dicho antes para presentarlas ahora formalmente ante vosotros este tipo de sucesiones chiquillos son sucesiones aritméticas hay una suma ya a diferencia de las sucesiones geométricas en las que se va produciendo una multiplicación entre obviamente esa constante va a ser la división del mayor sobre el menor ya pero no estamos en este tema en ese tema y lo veremos en un video la próxima semana ya así que atentos estas entonces son sucesiones aritméticas déjenme ver si el color verde sale bien no se ve muy bien no se ve muy bien pero son las sucesiones aritméticas ya chicos vamos con algo súper interesante ahora tengo una sucesión ya sabemos cómo calcular la fórmula en una sucesión aritmética por lo tanto con esa fórmula nosotros podríamos ir generando todos los números ¿cierto? ahora las preguntas normalmente de pruebas que te van a hacer los profesores en distintos exámenes pruebas selección para la universidad en fin es no solamente generar la fórmula sino que además que me digas por ejemplo cuál es el término 20 20avo o sea 1, 2, 3, 4 la cuarta posición el que está en el número 20 entonces claro si tú generas la fórmula yo tendría que empezar a generar y evaluar para cada uno de los valores n igual a 1 n igual a 2 hasta llegar al 20 cosa que te puede llevar tiempo sobre todo si el profesor te pide el término 103 ¿me entiendes? entonces de lo que se trata es de ahora estudiar una forma que por cierto ya está armadita no te preocupes no es que la tengamos que deducir y con esa fórmula nosotros podemos determinar cualquier término en cualquier posición mira que interesante ¿ya? entonces querido querido alumno alumna nos va a interesar en este momento no nos va a interesar saber cuál es la fórmula que genera la sucesión nos va a interesar saber qué término está en una determinada posición para eso estimados aparece esta fórmula ojo esta fórmula solamente es aplicable para sucesiones aritméticas entonces la fórmula es a sub 1 más n menos 1 por d ¿qué significa cada una de estas cosas? te explico el a sub 1 se refiere al primer término obviamente entonces este será el segundo obviamente este será el tercero y así ¿ok? entonces para saber qué valor tendrá en una determinada posición por ejemplo la posición 7 hagámoslo para la posición ¿qué número va en el séptimo lugar? tendríamos que aplicar esta fórmula a sub 1 primer término el n se refiere a la posición por lo tanto pongamos aquí a sub 1 va a ser igual a 3 el n se refiere a la séptima posición y el d significa la diferencia entre el mayor con el menor siempre por supuesto sabiendo que sí es una sucesión ¿ya? recuerda que al principio del video coloqué algo que no era una sucesión hay que tener claro esa situación chiquillos la diferencia en este caso es 5 menos 3 2 por lo tanto reemplazando todo esto en la fórmula tendremos a sub 7 séptima posición a sub 1 que es 3 más séptima posición menos 1 lo podríamos haber hecho al tiro pero para entenderlo por la diferencia que es 2 y aquí ojo con los criterios de operaciones las prioridades primero el paréntesis luego multiplicación luego la suma 3 más 7 menos 1 es 6 por 2 a sub 7 3 más 12 ¿no? 6 por 2 12 3 más 12 15 por lo tanto el valor que ocupa la séptima posición debiese ser 15 generemos la generemos la expresión y evaluemos para comprobar no es obligatorio si tú ocupaste o utilizaste bien la fórmula ¿ok? sería la fórmula acá sería a sub n perdón igual 2 es la constante 2 n 2 por 1 son 2 más 1 esta es la expresión la fórmula para generar esta esta sucesión 2 por 2 son 4 más 1 5 2 por 3 son 6 más 1 7 en fin entonces si n es igual a 1 3 si n es igual a 2 5 lo acabamos de hacer si n es igual a 3 7 si n es igual a 4 9 si n es igual a 5 2 por 5 10 más 1 a 5 a 6 a 7 ahí vamos a llegar 2 por 5 10 más 1 11 esto es comprobación estimados 2 n igual a 6 12 más 1 13 n igual a 7 2 por 7 14 más 1 15 es cierto funciona queridísimos muchachos esta fórmula está en los libros está en la internet o sea no va a variar siempre que tú estés en una sucesión aritmética de acuerdo esa es la que tienes que conocer esa es la que tienes que saber y aquí los profes después jugamos podemos dar una sucesión y decir que partimos desde la 4 hasta la 7 ya entonces te pedimos el a1 tendríamos que jugar con las diferentes variables cierto que aparecen aquí ok veamos otro ejemplo veamos otro ejercicio este problema tengo una sucesión espero que sí veamos 2 para llegar a 0 qué pasó acá está decrementando 2 menos 2 si a 2 le quito 2 0 si a 0 le quito 2 si a menos 2 le quito 2 menos 4 o sea está disminuyendo y esto obviamente puede llegar al infinito por lo tanto si estoy en presencia de una sucesión ya entonces me preguntan cuál es el término a sub 8 pues bien ocupando la misma fórmula amiguitos decía a sub n es igual a sub 1 más cierto n menos 1 por la diferencia entonces cuánto vale a sub 1 2 2 n la posición de la diferencia en este caso es un número negativo no pasa nada ya entonces reemplazando a sub 8 será 2 más 8 menos 1 es 7 lo hacemos ahora directo por la diferencia que es menos 2 operación acá más por menos es menos 7 por 2 son 14 el a sub 8 ok 2 menos 14 eso es menos 12 estamos 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 a sub 8 puedes generar igualmente a partir de la fórmula generar cierto el elemento que va en la octava posición ahora vas a generar esta sucesión vamos a hacerlo aquí en un restito la constante en este caso es menos 2 por lo tanto a sub n igual menos 2 por n veamos para el n igual a 1 menos 2 por 1 es menos 2 menos 2 que le tengo que hacer para que me dé 4 a menos 2 que le tengo que sumar para que me dé para que me dé 2 perdón le sumo 4 menos 2 más 4 es 2 positivo si n es igual a 2 menos 2 por 2 es menos 4 menos 4 más 4 0 te fijas menos 2 por menos 2 perdón menos 2 por 3 menos 6 menos 6 más 4 menos 2 con esto tú puedes entonces generar el el a elevado perdón el a sub 8 disculpa menos 2 por 8 es menos 16 menos 16 más 4 te da menos 12 bien hasta aquí queridísimos muchachos muchachas no se me enojen porque digo chiquillo aquí por lo menos en chilo yo personalmente lo digo muy paternalistamente también uso hijo hija y no se me no se me molesten por esa expresión es una forma de llegar lo más cercana amable cariñosa posible de acuerdo chiquillos próxima semana entonces me comprometo a vamos a ver las sucesiones geométricas un gran abrazo donde quiera que estén que tengan una maravillosa semana muchas gracias a los likes muchas gracias a los nuevos suscriptores esto está creciendo muy rápido chiquillos ya vamos en los 10.500 revisados hace poquito vamos en los 10.500 suscriptores en una semana van mil suscriptores muy agradecido de 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 las interacciones los comentarios que hermosos comentarios me dejan chiquillos que interesante se hace esto de la plataforma youtube un gran abrazo les decía y no olviden no olviden no olviden una cosa que yo siempre le digo a todos mis alumnos para que esto continúe dale me gusta suscríbete y comparte toda esta información adiós nos vemos chiquillos